Tras la denuncia por un deslizamiento frente a la escuela de Santa Rosa de Río Nuevo, en Pérez Celedón, donde niños y adultos se exponen a un accidente, SN Sur Noticias buscó al encargado del Comité Local de Emergencias del Cantón, Gilbert Navarrete, para conocer qué se está haciendo con este problema, que varias veces ya había sido denunciado. Yo entiendo que la visita del jueves, esta ingeniera va a ir ahí a ver ese tramo, para ver qué obra de protección se le puede hacer para evitar que la calle colapse. Y si la calle colapsa, pues el peligro también es que la escuela se vea afectada. Entonces, sí, se han hecho gestiones. Navarrete explicó que temas burocráticos ponen más lenta la atención de este tipo de problemas. Me siento frustrado porque hay instituciones muy pasivas. Yo no sé, yo aprendí a tener una emergencia ya. ¿Como cuáles? Es que es una burocracia muy grande, ¿verdad? Ese trayecto tiene ya que como tres o cuatro años de que se ha estado gestionando, ¿verdad? Y uno no ve ningún avance. Y la población piensa que es la comisión de emergencias, pero no es la comisión de emergencias. Es una ruta nacional y está en manos del CONAVI. Ellos tienen que darle protección a la carretera, como hicieron en el sector de San Martín de Rivas, que hicieron una protección para que la carretera no se vuelva a ir. Esperan que la ingeniera del Departamento de Obras Pluviales del MOP visite este jueves la zona. Visitando mañana ese trayecto para ver si podemos, a través de Obras Pluviales, hacer una obra de protección ahí. Porque ese río también hay que direccionarlo, porque así como está ahorita, se va a llevar todas las casas que hay ahí enfrente de la escuela. Estaremos muy pendientes de esta visita.